y como están amigos bienvenidos una vez más a cm games de hoy tenemos un vídeo más de digimon red eyes como se los había comentado en el vídeo de las clash battle iba a ser un vídeo sobre la tienda sirve que también tocamos el tema del exchange de la tienda de halloween entonces en este vídeo vamos a ver todo esto la tienda de halloween tiene de clash battle la tienda de battle park la tienda de ruiz vamos a checar todo eso y así que vamos a darle de una vez les voy a dar mi opinión sobre los paquetes que están les voy a decir si a mí me agradan o no les digo nada más es mi opinión no es como que fuera la verdad absoluta lo que dijera es completamente cierto vamos a empezar con la tienda de rubies que es ésta venden algunos paquetes venden dgbs algunos algunos paquetes de digi huevo y algunos paquetes de objetos y voy a ir y bórtex y todas esas cosas perdón por no separarlo de los paquetes los dgbs a mi parecer no no vale mucho la pena están algo caros los puedes conseguir también medallas de clash battle y también por ejemplo en eventos como ahorita siento que el drop está alto entonces no creo que valga mucho la pena gastarte de rubies consiguiendo dgbs los paquetes aparte como los de las llaves de la estamina y todo esto pues no están tan mal digo por ejemplo este digamos este paquete vienen cinco latitas de refresco son cinco reflejos y aparte dos planes en realidad los planes son los que te están regalando porque las cinco reflejos te cuestan 50 a cinco latas también te cuestan 50 no es mucha diferencia sólo te dan los dos planes ahí es cuando no siento que valga tanto la pena hay paquetes de ya los chips hitos que se ocupan para los workouts y bueno lo principal de esta tienda pues sería el paquete de el mega garantizado que es éste el release day después de la salida del juego prácticamente viene con un mega garantizado que puede ser al azar existe bueno los medios que te pueden salir aquí está eb mon hay andromon puppet mon platino numemon bueno los dos platino numemon el death y el tenacious está principal mon está bolt mon está minerva mon está rape mon y está metal sidra mon cada uno tiene una probabilidad de 10 por ciento de que salga no está tan mal aunque digo si de sal yo siento que se te sale los platino principal mon o metal sidra mon son 200 piedras tiradas entonces y prácticamente es 40 por ciento de probabilidad de que salga algo que no te sirva y 60 por ciento de que salga algo bueno sin considerar que a lo mejor ya tienes a bot mon o ya tienes a demon o ya tienes a binerva mon y entonces pues el rey de que te salga algo que te sirva pues va bajando que si es un mega garantizado pero no sé siento que está algo caro 200 200 de rubis también te vienen cosas como 500 500 mil bits que esto es algo muy muy bueno y muy muy útil a mi parecer yo siento que siempre me faltan bits entonces por esto a lo mejor podría tener un poquito de valor en el paquete tiene también mil clash battle metal que también sirven bastante y tiene una llave de workout como les digo si a lo mejor vinieran menos megas así no estuvieran los numemon si no estuviera el prince tal vez diría sabes que si conviene o sea casi todos los megas que están aquí no son top tier salvo tres que es el high andermon minerva mon y bolt mon más que nada minerva mon y high andermon pero al menos son decentes digo ahí ahí tal vez si podría valer la pena sabemos que va a salir un paquete nuevo de di huevo de mega garantizado en el cual van a meter una nueva rosemont rosemont va a tener un 50% de probabilidad de salir pero no sé si sea tan buena y de hecho el paquete cuesta más caro imagino por lo mismo de que rosemont tiene más probabilidad de salir por eso subieron el precio del paquete cuesta 300 digi rubies como les digo 50% de probabilidad de que salga rosemont creo que por ahí nada más hay 15% de que salga basura porque está nada más prince platinum y metal sidramon serían nada más esos 3 15% de que salga basura 50% de que salga rosemont 45% de que salga algún otro bueno este ese dibujo se ve un poquito más tentador pero cuesta 300 digi rubies así que eso es lo que ahí también por eso me la pienso a lo mejor si este costara 200 digi rubies me animaría un poquito más por por la rosemont si viniera un digimon o si si estuviera un digimon que fuera mejorcito pues yo creo que ahí sí valdría la pena gastarse las stones pero arriesgarte y que te salga un mega basura no digo te gastas lo mismo en un multisumon y a veces a lo mejor en el multisumon te pueden tocar ultimates que te sirva como wissemon lilamon aero vidramon metalgrimon blue warusi dramon y a lo mejor digimon que puedes liberar para conseguir otras cosas y aquí pues es nada más el mega que si te sale caca ya se desperdició todo entonces a mi parecer o a mí al menos no me gustan mucho estos paquetes luego tenemos la tienda de los digi orbes esto ya lo habíamos explicado son los orbes que te dan a liberar los digimon estas tabletas te detuvian el nivel de superataque de tus digimon y vamos a dejarla de halloween al final tenemos la pestaña de battle park medal estas son las monedas que te dan en el battle park en el pvp y aquí hay nada más cuatro huevos y un paquete de varios objetos yo aquí bueno de hecho de aquí es de las que más me han preguntado que conviene comprar yo aquí la verdad están bien también los huevitos pero les diría que primero comprar en este este huevo lo que les va a dar es un gan común o sea viene el mega gan común en garantizado entonces yo les recomendaría que compraran primero este cuesta más caro 750 monedas y una vez que compren ese digi huevo ya pueden comprar cualquiera de estos el cal o el brave o el de por qué porque estos huevos si bien cuestan más baratos no les garantiza ningún mega pueden comprarlo pueden gastar sus 100 monedas y les puede salir no así de fácil y ya esas 100 monedas pelaron en ese caso les digo siento que no vale tanto la pena mejor irse a la segura gastarse en un garantizado que pues está decente porque en común es decente tiene creo que rey de o algo así por ahí de 8 de calificación entonces no está tan mal puede valer más la pena que digo aquí a lo mejor se te puede salir minerva amor pero como que tendrá de probabilidad un 10 por ciento un 12 por ciento de que salga minerva amor y lo demás a lo mejor que sea algún ultimate que nunca va a estar en tu vida o un mega basura entonces siento que no conviene tanto les digo primero compren esto y así les sobra pues compren los demás recuerden que estos estos huevos los van a estar restockeando cada mes de hecho nada más quedan ocho días para que hagan el primer restock bueno vamos a pasar a la siguiente tienda que es la de clash battle metal ésta se me hace muy buena tienda honestamente tenemos el dgb es que esto sí se los recomendaría comprar para aquellos que incluso van empezando gasten sus puntos de clash battle en estos en estos plugins para poder evolucionar sus digimon los de rubis no pero en esto sí también tenemos cosas como plugins especiales de aquí el que más les podría servirse de estermón porque estermón está decente los demás plugin el de taumon también podría ser porque también es un curador pues ahí más o menos los demás no tanto no me agradan mucho de hecho yo más bien usaría estos estos plugins para dárselos a otro porque no se ven tan mal si no dan bonus este da velocidad más cuatro de velocidad a lo mejor ya en 23 estrellas puede dar mucho más que uno bronce tal vez y éste sí podría comer estos estos plugins podrían comer pero los que yo definitivamente les daría prioridad de esta tienda y es que ya ya evolucionaron ya tienen su equipo serían estos estos sí se los recomiendo muchísimo son boosters para que aumenten rápido aumenten más y más rápido el nivel de sus plugins de hecho éstas dan como 500 puntos de experiencia para cada plugin si es que se le estás dando un ataque o técnico este se los está dando un defensivo y es decir se los dos dando un especial estos como les digo son los que yo les principalmente les recomendaría para por ejemplo subir los plugins dorados los plugins plateados con esto lo suben de volada los siguen en buen nivel y les dan como les digo no están tan caros 100 más o menos bueno más o menos mil puntos se cuesta comprar los días pero creo que si valen la pena a mi parecer estos son los que más valen la pena después yo diría que esto y por qué no deje ves nunca está por demás comprar si van empezando pues primero comprense esto los plugins que todavía no les van a servir mejor no gasten en eso comprense primero los deje ves evolucionan a su equipo ya después se preocupan de fluidos bueno la última pestaña es la de puntos sociales aquí yo estás les diría que no gasten a menos de que si de verdad no ocupe nada porque los puntos sociales se pueden usar como repileo de estamina que puede ser útil se puede usar como sumo de plugins de puntos de amigos que también puede ser útil porque te pueden salir de plata pero en el caso de que no sé tú ya tengas plugins de oro elevados y todo eso que no necesitas tanto estamina pues por qué no comprarse las decoraciones pero sólo si ya tienes todo listo si no pues mejor aguántate y ya después estarás comprando decoraciones o te las compras en eventos como ahorita el que está de halloween y bueno hablando de halloween pues es la última pestaña la tienda de halloween aquí hay buenas cosas hay muy muy buenas cosas de hecho de entrada les voy diciendo que éste lo tienen que comprar todos sí o sí éste lo tiene que comprar todos sí o sí digimon de mega garantizado entre los megas que vienen en este huevo se encuentra puppetmon perdón si puppetmon metal sidramon mugendramon y piedmon que son los demon nuevos bueno puppetmon metal sidramon no son nuevos pero está mugendramon y piedmon que son prácticamente nuevas se encuentran disponibles en este huevo entonces por qué no a lo mejor no tiene no tuviste o no te alcanzaron no te quisiste arriesgar para sacar a piedmon no pierdes la esperanza aquí te puede salir si tienes suerte y como un 89 por ciento de probabilidad y bueno al final el huevo es gratis no es como que te esté costando digirubies entonces creo que éste sí vale muchísimo la pena entre los otros dimos que te pueden salir son voltmón ebemón minerva mon reymon prince mamemón high andromón metal etemon y plesio mon de hecho más o menos puedes saber que te va a estar tocando dependiendo del color si te sale uno verde te va a salir plesio mon si te sale uno rojo va a ser voltmón si te sale un azul ahí si tienes más probabilidades porque puede ser ebemón minerva mon o mugendramon si te sale uno morado puede ser puppetmon raymon o piedmon el morado es el que más te podría ilusionar y si te sale un amarillo podría ser prince mamemón high andromón metal etemon y metal sidramon por ahí nada más hay tres megas que a mí no me gustan mucho que sería metal sidramon príncipe memón metal etemon bueno cuatro metal etemon y puppetmon sería nada más 32 por ciento de que por ejemplo a mí me saliera algo que no me gusta y un 68 por ciento de que me saliera algo bueno entonces está bien está bien aparte como les digo es gratis es por parmer nada más entonces de ley se tiene que comprar este lo primero que se deben de comprar y después otra cosa que puede ser bastante útil las cinco latas de estamina comprensela son cinco refleos esto vale mucho la pena tenemos también comida que siento que también puede ser muy útil porque bueno yo siempre dejo de lado la las stage de comida que siempre me enfoco en las de beats y las de workout entonces a veces me falta comida y esto podría arreglarlo un poquito tenemos también un di huevo de un pomp y mon brave que bueno es un que no llega mega pero igual puede servir porque lo vas a subir a nivel 10 de super ataque porque se pueden conseguir hasta 10 y huevos entonces eso podría ser decente podría ayudarte para algunos equipos a lo mejor si te faltan di gmo este pomp y mon te podría ayudar bastante entonces no estaría por demás sacarlo honestamente de hecho creo que es power entonces si te falta un atacante power igual y por qué no además creo que tiene chance de estunear siento que sí sí puede valer la pena yo de hecho diría que esta sería la segunda cosa que pueden sacar y más porque es un día va a llegar a nivel 10 de skill saquenlo consiganlo y las decoraciones déjenlas hasta el final sería mi recomendación están bonitas y todo pero déjenlas hasta el final los plugins primero saquen al potimón y ya si lo sacan en 10 saquen los plugins la skin de el digi walk está bien si son como yo que es su celular no por alguna razón no activa el digi walk y eso que mi celular tiene podómetro y todo pero no me lo activa la aplicación entonces a lo mejor después sacan alguna actualización o algo así para arreglarlo yo lo voy a sacar de todas formas por cualquier cosa igual no está por demás tenerlo pero pues cada quien les digo yo diría que esta sería la primera opción segunda opción el de yugo de pokemon brave tercera opción yo diría que la bebida de estamina cuarta pues ya serían los plugins decoración y la comida de hecho la comida es ilimitada de todo lo demás solo puedes conseguir uno bueno de este 5 y del otro 10 pero ese sería más o menos el orden que yo le daría para formar y bueno recuerden todo esto nada más es una opinión mía no es de la verdad absoluta igual cada quien puede tener diferente pensamiento a lo mejor algunos si dicen sabes que el paquete del demon mega garantizado los 200 piedras me conviene me gusta pues adelante pero yo opino que bueno a mí la verdad no me gusta pero como siempre he dicho también al final es decisión de cada quien vamos a dejar el vídeo hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben si les ha gustado el vídeo déjenle un buen like comentenme qué opinan de esta tienda les ha gustado la tienda de halloween qué es lo que van a hacer cuál es cuál es su orden de de farmeo qué es lo que van a sacar primero me gustaría que nos lo dejaran aquí en los comentarios ya saben también suscríbanse activen notificaciones y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima